Los datos del Instituto Geológico de los Estados Unidos dicen que la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.9, escala de Richter. La magnitud del movimiento telúrico ocurrió a las 12.51 y 4 segundos, a una profundidad de 0 millas, o sea, fue casi superficial. Algunos establecen a un kilómetro de profundidad, otros hablaban de 6. El epicentro estuvo a 14 kilómetros de la ciudad de Mineral, Virginia, 17 kilómetros al suroeste de Louisiana, Virginia, 23 kilómetros de Columbia, también en Virginia, 58 kilómetros de la ciudad de Richmond, Virginia, y 141 kilómetros de la ciudad de Washington, D.C. En Washington, el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, el National Mall, el edificio central de la Guardia Costera y otros edificios federales fueron inmediatamente evacuados. Los aeropuertos Ronald Reagan, de Washington, D.C., y Dulles, del norte de Virginia, retomaron sus operaciones luego de una breve evacuación de sus torres de control, luego de que equipos de emergencia realizaran labores de sondeo para verificar que no existieran daños estructurales en edificaciones ni pérdidas humanas. Se recibieron reportes de que algunos edificios resultaron afectados en sus fachadas, así como de algunos problemas en el sistema del metro. Dos plantas nucleares, localizadas cerca del epicentro, perdieron el suministro de energía eléctrica, siendo necesario utilizar cuatro generadores diésel para mantener en funcionamiento su sistema de enfriamiento. Esta fue la situación que pasó en Fukushima, pero las plantas alternas no mantuvieron el enfriamiento y por eso el colapso de las plantadoras nucleares en Fukushima. En Estados Unidos, evidentemente, el movimiento no fue tan intenso como en Fukushima, pero logró el sistema alterno seguir enfriando las plantas nucleares, una de ellas en Nueva York, otra por el área de Atlanta. Así es. Desde el año 1897, que había ocurrido un movimiento similar en Virginia, no se había sentido tan fuerte, aunque por los 80 hubo ciertamente un temblor fuerte en la ciudad de Nueva York, pero desde 1897 no había un movimiento tan fuerte en el área de Virginia, en Estados Unidos. Perdón.